Miriam Lucía Ramírez Ríos, líder de docencia, servicio e investigación del Hospital General de Medellín. Nos encontramos muy contentos porque le fue renovado el reconocimiento como hospital universitario a nuestro Hospital General de Medellín. Esto representa un reconocimiento a toda la docencia que hacemos acá para las nuevas generaciones de especialistas y profesionales del área de la salud. Es la oportunidad para agradecerle a cada uno de nuestros pacientes quienes autorizan que el personal en formación participe de sus atenciones bajo la guianza de cada uno de sus docentes. Esto representa para nuestra institución poder acceder a mayores posibilidades en convocatorias para proyectos de investigación y continuar fortaleciendo la generación de nuevo conocimiento para nuestra institución y para la ciudad de Medellín como distrito de ciencia, tecnología e innovación.